El llamado a bomberos ocurrió pasadas las 15 horas de este jueves 2 de julio y afectaba una vivienda ubicada en calle Los Dafnes, en la Villa de la Araucanía, en el sector suroriente de Osorno, hasta donde llegaron cinco compañías quienes trabajaron en el lugar y lograron controlar el fuego evitando su propagación a otros inmuebles. Informes preliminares indican que las llamas se habrían originado por cenizas mal apagadas en el patio de la vivienda, la cual resultó quemada en un 40% principalmente en las áreas del entretecho y paredes. Un incendio declarado en una casa habitación de un piso, se originó en la parte posterior de la casa, en una pared interior, aparentemente la propietaria en horas de la mañana sacó la ceniza de la combustión lenta, la dejó en un sector adosada a la pared interior, por ahí comenzó a arder, se metió el fuego en el entretecho, hay daños en un 40% más o menos en la estructura del entretecho y daños en una de las paredes traseras. En el inmueble a la hora del fuego estaba la dueña de casa de unos 60 años de edad, quien según testigos fue auxiliada por un grupo de taxistas coletíveros que a esa hora lavaban sus vehículos en las cercanías del lugar. Bomberos evitó la propagación del fuego a inmuebles colindantes. El fuego en algún minuto amenazó a la casa pareada que está al costado derecho, felizmente fue controlado rápidamente y en este minuto la situación está totalmente controlada. ¿Qué compañía participaron? De la primera a la quinta compañía. ¿Muchos afectados? Bueno, la familia afectada que vive en la casa principal, pero los daños felizmente no son de tanta importancia. ¿Cuál es el llamado que hace bomberos ahora cuando se están bajando las temperaturas de forma un poco más significativa? Mira, junto con mantener el estado de conservación de los ductos de acuabres de gases, el estado de limpieza de los ductos de acuabres de gases, es importante recalcar e insistir en que cuando limpien la combustión lenta o cuando limpien la estufa leña o cuando limpien cualquier calefactor con leña, las cenizas no las dejen por ningún motivo cerca de la casa o cerca de una pared. Ya hemos tenido varios incendios que se han originado por ese mismo motivo. Este es uno más, de tal manera que pedir el cuidado para que las cenizas que sacan de la limpieza de estos artefactos queden bien apagadas en un lugar aislado y sobre todo rocíenlas con agua, mojenlas para que queden bien apagadas. El comandante Millar hizo un llamado a la comunidad a evitar dejar cenizas mal apagadas cuando se hace fuego, porque asegura no es la primera vez que ocurren incendios por esta causa. Los daños en la vivienda de la Villa Araucanía en el suroriente de Osorno son de consideración, pero afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.